Y que suene en estos violines, ala Soy de Agnel, pueblo de las flores Del Valle Andaluz, bañado de luz, de río de colores Viva, mi valle florido El jardín de amor de losas en flor y es un verde nido Por el moto Mendes, que nació en mi pueblo Canto con el alma, la cueca, chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca, chapaca, viva San Lorenzo Y que suene en estos violines, ala Soy de Agnel, pueblo de las flores Del Valle Andaluz, bañado de luz, de río de colores Viva, mi valle florido El jardín de amor de losas en flor y es un verde nido Por el moto Mendes, que nació en mi pueblo Canto con el alma, la cueca, chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca, viva San Lorenzo